¡Suscríbete al canal! Acrobateli, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver un vídeo de reacción, impresiones, análisis, vamos a ir comentando que nos presenta el nuevo gameplay de Metal Gear Online, sabemos que saldrá el 6 de octubre en consolas y bueno, 2016 para la versión de PC, no se sabe una fecha concreta, se sabe que obviamente va a ser el próximo año. Vamos a ver, como vemos aquí el brazo biólico de Snake. Y nada, vamos porque el vídeo son unos casi 12 minutos, bueno 11 minutos y medio, y vamos a ver que tal está, porque la verdad es que tenía ganas e ilusión. Veamos un poquito. TGS Gameplay Demo 2015. Vemos que estas imágenes ya han ido revelándose. Lo llamaban Metal Gear Oni porque justo tapaban con el personaje el texto Metal Gear Online tapando la L en su parte inferior y bueno, la llamaban Metal Gear Oni por hacer la gracia. Pero vamos, que ya ha salido esto, ya está, ya se ha visto que hay mujeres en el multijugador, cosa que no quedó muy claro con el trailer de la Games Awards, en la que salió Kiefer Sutherland, que estuvo Kojima también, todo esto antes del jaleo con Ami Kojima. Vale, bueno, se empieza a mover, vale. O sea, puedes usar el avatar que has creado. O crear nuevos, si quieres. Mujeres, ole. Con el tatu este de, joder, está muy bien, eh. El editor de Metal Gear Solid V ya me gustó mucho. Y ahora vemos lo mismo en versión mujeres. Y sí, la edición puede ser muy extensa. Dice que puedes tirarte mucho rato editando, pero bueno, que van a tirar con ese mismo. Y supongo que estas son las clases. Infiltración es la última. No he escuchado las que trató, pero me imagino que serán asalto y... Clase de infiltración. Marca. Puntuación por marca. Clase de infiltración. Al interrogar, podemos coger la localización. Lo que antes era hackear el SOP en Metal Gear Solid 4, que lo haríamos interrogando. Aturdido, aunque era una escopeta, era escopeta aturdidora. Dice que si te gusta la infiltración, esa es tu clase. Scout. No sé cómo traducir el scout. Dice que ese equilibrado puede ser tanto como para atacar o como para apoyar. Es rápido para marcar. Pum, chola. Térmicas. Enforcer, supongo que será asalto directamente. Muy bien equipadas. Armas pesadas. Esto es bueno para los jugadores que sean a saco. Ahora que hemos explicado las clases, vamos a saco, a la misión. Let's go. Hombre, pinta bien, ¿no? Joder, hacía tiempo que quería yo un poquito de online. Mapa, cosa que no teníamos a la vista constantemente. Y los tiros. Si los tiros se reducen a cero, tu equipo ganará. Y estos marcos azul indican las luchas. Un punto de punta se adiciona cada vez que despegue un enemigo. En otras palabras, los enemigos que tienen muy altos puntos de punta, han despegado a tus enemigos. Vaya, con un solo CQC a turno. Vaya. Esos puntos amarillos se llaman Bounty Points. Puntos amarillos. Puntos Bounty. Y que, vamos, que cuando tiene mucho, si le capturas... Tiene un efecto directo en los tickets restantes. Uy, qué poco corre ese, ¿no? Vuelve a estar el saludo. Qué grande. Con R3. Antes era el triángulo. Aquí parece ser con R3. Lo mismo que pasaba con el S.O.P., con quien nos asociemos. No sé si aquí podrá ser más de uno, porque solo lo ha hecho con uno. Dice que así compartiremos información. Lo que pasaba con el S.O.P. Buah, nuevo mensaje. Buah, nuevo mensaje. Buah, por atrás. Buah, por atrás Me gusta que den puntos por marcar ¿Qué me dices? Por ver con los prismáticos una trampa, ¿te quedas pegado? Qué putada Es una putada grande, ¿eh? Se aturde muy rápido, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado cuando llegas cuerpo a cuerpo porque se aturde muy rápido No solo CQC, como en el modo historia aturde Pero ir corriendo con el scudo y que también te aturdan Bob Sí, sí, cúbrete Aturdido Qué putada, ¿eh? Y le han, exacto Había aturdido al enemigo, iba a extraerle con Hulton Pero el enemigo había puesto una trampa Ahí está para los compañeros Se comparte la información ¿Volker gear? Vale, sí, lo que vimos en el trailer La mecánica es Te teletransportas Con tu compañero Ahí tenemos la muerte rápida ¡Bumba! Tenemos la muerte rápida al piloto del Volker Gear Me imagino que debería haber una manera de sacarlo del Volker Gear sin matarlo Tal vez solo aturdiéndolo ¡Hostia puta! ¡Jejeje! ¡Stream Snake! ¡Hostia! Camuflaje de zombie siempre me recuerda a un colega de Twitter Que jugaba en TDO Los marcadores Hostia, que nada puntería, pero muchacho, disparale a él Muy bueno el efecto stun Muy, muy bueno Me ha gustado bastante Y estás jodido Te fultonean Bye, bye Y el compañero te ha salvado Más con Más con con fultone incluido Muy bueno Muy bien Está chulo Me mola Hay que dar algún Y el carácter Bien Ocelot 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 es playable en MGO Y aside from being able to dual wield revolvers He can also use rickshade shot Y hit card Hostia, muy chetado, ¿no? Ha disparado prácticamente a cualquier lado y se ha cargado a los dos Muy, muy chetado Que bueno Me parece bien Me parece bien Me parece bien Hostia puta Tienen un montón de De movidas editadas Uy, muy buena esta imagen, ¿eh? Me mola Tiene un perrito en la cabeza Tiene un huevo de cosa en la cabeza Vamos a verlo Ah, pero que Espera Que todavía queda No sé si será solo propaganda Lo que va a salir por ahora Simplemente Créditos Espérate Ah, no, vale Me parece bien Live on Me gusta esta última imagen El cocodrilo La cabeza del cocodrilo Está muy currada Vale, vamos a ver un momentito Porque quiero ver Todas las caritas Que salían al final Vale, ahí están Y quiero enumerarlas A ver, bueno Está la chica Que salía en bikini Con el pescado en la cabeza Que es lo que os decía Antes del Metal Gear Oni Y... A ver El del cocodrilo en la cabeza Que la verdad es que El cocodrilo está bastante Bastante chulo A día de hoy Bueno Unos cuantos De camuflaje muy bestia Veo que lo que Un pavo tiene en la cabeza Me había parecido Que era un perrito Pero parece un gato Es un gato en la cabeza Luego está el de Uniforme musgo Un musgo Pues muchas plantas ¿No? En plan Como ya vimos en Metal Gear Online 2 O en tantas películas Se ve a los francotiradores Así vestidos Y hay una especie De joker Vaya sofeo Un power ranger Un stroke La personalización La veo decente Para empezar Habrá que ver Cuantas de estas cosas Se pueden conseguir Con puntos del juego Y cuantas cosas Se tienen que conseguir Con puntos de la vida Pero bien Me parece bien Es verdad No sé Puede ser un buen online A lo mejor El hecho de De ya haber Visto un poco De todo En Metal Gear Online 2 No sé Como que no No es un Un trailer Que hayamos visto O un gameplay Que hayamos visto Y hayamos flipado Como en otros Gameplays Que sí Que personalmente Los he visto y he flipado Pero no me ha disgustado Para nada Simplemente Creo que va a ser Un modo Al menos divertido Ya veremos Si Si yo creo Que puede dar el nivel Si con que el gameplay Lo mantenga La verdad Que el gameplay De The Phantom Pain Es Jugablemente En la saga Es Obviamente Lo más reciente Pero es que es Lo más bruto Entonces Con que mantenga El gameplay Pueden tener Un modo multijugador Bestial Con Metal Gear Online 3 Veamos Que no se pasen mucho En temas De DLC De pagos O que los modos De juego Que también Tenían mucha gracia En Metal Gear Online 2 Sigan por aquí Bueno Yo creo que Yo pienso Que pueden hacer Un buen multijugador Vamos a ver Vamos a ver Que tal Y bueno Y eso ha sido El video Un poquito de impresiones Un poquito de comparativa Con Metal Gear Online 2 Pero yo lo veo Lo veo bien Lo veo como Nos podemos divertir Todavía nos quedan Uff Menos de mitad de mes Para Para octubre Y luego en 6 días Ya tenemos Metal Gear Online Yo todavía voy por el 20 Creo que 20 21% De juego Y tengo CP de 50 horas Así que Hay que ponernos Las pinas Para acabarlo Antes de que llegue Metal Gear Online Así que chavales 6 de octubre Metal Gear Online En todas las plataformas De consola Para PC 2016 Like, comentar, favorito La suscripción Al canal Es totalmente De la Twitter Y además estoy En Twitter Twitch Facebook Y ask.fm Es una plataforma De preguntitas Y nada Yo espero veros En el próximo vídeo Si os mola mucho Metal Gear Online Metal Gear Solid 5 Y Metal Gear En general O simplemente Los videojuegos Por aquí voy a estar Yo espero veros En el próximo vídeo Más videos Y comidos Más videos